Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal y en esta oportunidad con Constanza Navalón conversaremos un poco de Caja de Resonancia, su novela publicada por calabazas al guión. Primero voy a, antes que saludarte y de todo lo demás, vamos a leer estas cosas tan lindas que pueden las solapas, que una vez no sabe si creerla o no creerla. En este caso la vamos a tener. Constanza Navalón Tobá, Santiago, 1987, por lo tanto es un bebé al lado mío, estudió Sociología en la Universidad Católica de Chile, en 2015 contribuyó al libro Corazones Corruptos, desarrollado en el marco del Laboratorio de Escritura de las Américas. Constuvo la beca de creación literaria del Fondo del Libro de Lectura del 2016 y Caja de Resonancia es su primera novela. Me gustó harto para hacer una primera novela, ¿qué querés que te diga? ¿Eso es bueno? No, porque es mi opinión, como yo no soy Camilo Marx. Ah, bueno, primero, hola Mario, muchas gracias por la invitación. Un placer, saludémonos para que la gente que nos va a ver después, porque esto es grabado. Y es muy formal. A veces es formal. ¿No te preguntaba cómo para hacer una primera novela? Es que es difícil una primera novela que tenga todos los componentes que tiene esto, y que funcione, porque lo vamos a ir desmenuzando a poco en el desarrollo de lo que conversemos, pero no es una novela hilada, no es que fluye así hacia allá y llegamos al clímax, y todos aplaudimos o quedamos todos tristes, para que no se van de que se traduce. Sino que tiene idas y venidas, es atemporal, tiene una estructura muy agradable. A mí me gustó mucho, por lo menos, eso de que te estén dando la información a los botones. Es fantástico. Lo había leído en varias autoras, especialmente, no sé, como la Lismón Robleto. ¿Cómo ha sido la recepción para ti del público con tu novela? Yo creo que ha sido buena, porque quizás a los que no les ha gustado no me lo han dicho, pero a los que les han gustado me lo han dicho y... Y que no son tus amigos, a eso me refiero. Claro, más allá de la familia, de los amigos que siempre dicen que está todo bien, gente como que yo no conocía y me han dicho, me parece que están recibidos bien, que ha sido una lectura ágil, que les ha gustado. Me siento como conforme en ese sentido. ¿Y tú quedaste conforme con la novela? Como escritora, ¿te gustó cómo quedó después de la edición y todo lo demás que se haya hecho? Después de las mil... ¿Due ediciones? Porque la primera novela normalmente uno la tiene muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo la tuviste tú? Lo que pasa es que partí el año 2002 escribiendo un texto, pero ahí llegué como hasta las 40 páginas y no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, así que paré un par de años. Y después volví a retomar con otras formas. Entonces, finalmente fueron como cuatro o cinco años de trabajo. Porque de repente hay tiempo en que uno escribe, es como alrededor de cuatro o cinco años. Pero me siento conforme. El problema después cuando uno empieza a releer el texto y empezar a encontrar como cosas que podría cambiar, como que igual es un trabajo como para siempre. Uno siempre podría estar cambiando cosas, pero siento que llegó al punto en que funciona, que está bien. Por eso existen los editores, porque si no el escritor estaría eternamente corrigiéndolo. Claro. En algunos casos he sabido de otros editores que no corrigiéndolo. Y esa sería la primera y única novela. Entonces la idea es escribirlo con otras cosas. Esa es la última pregunta. Antes de cerrar es la que vamos a hacer sobre si se viene algo más. Que siempre se viene algo más, pero es bueno dejarlo al final. La otra pregunta que nunca me gusta hacer, pero en este caso es casi insoslayable. ¿Es muy tú o es muy ficción? No me digas la mezcla de ambos, porque obviamente el escritor siempre está un poco inverso en el asunto. A lo que voy yo es que estos familiares parecen tan cercanos, tan normales, tan que podrían ser míos, que me dio la impresión, no nos conocemos mucho, que podrías hasta ser tú. ¿No es así? No, o sea... Bueno, sé que no quieres escuchar la mezcla, pero... Pero sí la mezcla. Pero sí la mezcla. Porque en el fondo también, ¿cuál es la...? O sea, uno siempre parte desde... Desde tu realidad. Claro, desde lo que uno conoce. La otra vez pensaba en... Salía como una noticia en que se había descubierto que muchos de los personajes del Quixote eran vecinos de él, ¿cachá? O sea, como por... Una vez que me quiera comparar con... No, por supuesto que yo te compré con Alex Murro, así que ahora me voy a observar que... Vamos, vamos, vamos. Vamos. Un buen rating. Sí. Pero en el fondo siempre hay cosas como de autoficción, ¿cachá? Hay cosas que se toman de la realidad, pero es difícil tan... Hay elementos, pero no es que sea una autobiografía. Sí, claro. No, eso me refiero. Que de repente es muy... Pasa mucho de que tú tienes una historia que te pasó a ti, una historia minúscula, y tú la agrandas, y todo lo que agregaste, que es el 90%, no es. No es tuyo, no tiene nada que ver contigo. Claro. Es una invención. Y otras en que vas tomando cosas de la cotidianeidad misma, sobre todo en este tipo de novelas familiares. El tío es... No es tío, es primo, pero sí existe. El hermano no es hermano, pero también existe. A eso iba yo con la pregunta. Claro, de repente se pueden tomar ciertos elementos, pero al conjugar... Porque en el fondo, si fuera como tan rígido, se perdería mucho, yo creo que en el proceso. Al empezar en la familia, puede funcionar. Sí, puede ser la misma de esa. No, es demasiado. Y también el tema de la verosimilitud, porque una cosa es la realidad, pero muchas veces, si tú quieres escribir como unas cosas fueron, no te va a funcionar tampoco. Porque es como la realidad dentro del texto. Eso es como el tema de la verosimilitud, que es muy importante. No sé por qué no saqué a colación ahora, pero estaba pensando en eso. Que no es como sacar una fotografía de la realidad y la pegar, y por eso te va a hacer sentido. Si no es bien, creo que es como trabajar con los personajes. Lograr que parezcan tan reales que uno, tan tontos como yo, crea que no es cierto. O tan inteligente. Esa estructura de ir hacia allá, ir hacia acá, contar la historia de las chicas, contar la historia de los tíos, y contar la historia de los recortes como yo. ¿Es debido a que tú lo escribiste durante tanto tiempo o estructuralmente no la manejaste así? Lo único que pasa es que estructuralmente le di muchas vueltas, que yo creo que en la novela lo esencial es la estructura. O quizá no en todas, para no hacer algo tan así como, las cosas son así o no son. No, pero en este caso y en este texto, a la estructura le doy vueltas mucho tiempo para hacer como en el fondo la carcasa y después ir como rellenando. Suena como que estuviera haciendo panqueques, pero es un libro. Pero voy a que, en el fondo, de esta forma encuentro que va funcionando bien porque se hace ágil la lectura también. Pasáis de como una voz un poco más cotidiana, coloquial, a esta historia familiar que es mucho más densa. No sé si hubiera sido solamente la historia familiar densa, no sé si hubiera sido como tan fácil leerlo, y hubiera sido tan ameno. Entonces es como ir jugando un poco con los tiempos, con los ritmos. El tiempo me pareció estupendo a mí, a todas. El tiempo de la novela es muy interesante. Porque no va a ir uno en crechendo, sino que van pasando las cosas en forma paralela. Por lo menos esa es la expresión que he vivido a mí. Los libros son del lector, ya no es tuyo. Ahora la historia es mía, lo que yo leí, ya vimos en un primer acercamiento que lo que yo leí no tiene nada que ver con lo que ella escribió. Pero esa es la gracia. Entonces, a mí me pareció que eso es estar entrando la historia temporalmente, si bien va hacia atrás, va hacia adelante, la estructura era un juego que funcionaba dinámicamente y hacía que fuera muy fácil. Y ameno y agradable y que uno dijera, oye yo quiero leer este libro. Te da la impresión de que quedó así, o tú pretendías hacerlo así, o te salió así. O sea que esperabas que funcionara y si para ti funcionaba, bueno... Funcionó para todos. Para todos, o casi todos. Para los que no me importan, que son los que leen. Claro. Esta trama familiar es muy, muy poco común. ¿En qué sentido? En el sentido de... Las muertes... Hacemos spoiler, ¿no? Las muertes en la familia... Vamos a avisar. Usted no lo ha leído. No siga viendo esto. Las muertes de los familiares normalmente son una reunión para hablar... Por lo menos en las que yo he ido, que no he ido muchas, pero... Yo cuento chistes en los entierros y los materiales, por eso no me invitan. Acá es como... Me dio la impresión de que era como me voy a lavar de lo que me quedó. Es una limpieza, el personaje se está limpiando, no solamente se está curando por dentro, sino que estás como curando los males de la familia. ¿Te da esa impresión? ¿En qué sentido te parece a ti eso? Que la reconciliación, el no hablarse con alguien por mucho tiempo, que contar la historia vista por un tercero a través de esta amiga que nos cuenta casi más historias que ella misma, hace que uno asista como desde arriba a la historia de una familia en lugar de estar adentro, porque es lo típico de una familia. Claro, es como... Quizás se podría ver de alguna forma que la protagonista va uniendo los pedazos. Claro. Es como que va... Como es una tercera generación en el fondo, va sumando las historias, como estos dos tiempos. Bueno, no sé si por los dos tiempos, pero... va rearmando la historia familiar en el fondo. Funciona como una visada entre la historia Louisville y la historia país también. ¿Cachai? Es como... De repente me da la sensación como si todo hubiera explotado y hubiera estado ahora como con una pala y una escoba, ¿no? Reuniendo todo y impulsándote. ¿Cachai? Esa es una lectura también del texto, ¿no? Y que finalmente funciona como... o podría llegar a funcionar, como decías tú, como una forma de reconstrucción y un poco de sanar la vida. Si es que se puede llegar a sanar la vida. Claro, pues es una limpieza de lo que te queda adentro, porque lo que se supone que a uno le queda adentro cuando se mueve a alguien es una pena infinita, un pesa, un dolor, una gana de... de nada. Y acá había que empezar a reconstruir. Pero no reconstruye. Ah, no va. No, 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 no. ¿Y de qué te haces para hacer eso? Otra cosa interesante fue la... que me pareció a mí por lo menos, es la unión que hace de... la historia de la familia, como decías tú, más la historia del país. Pero no es una historia del país vista a lo Isabel Allende. No sé si alguien leyó alguno de los libros de ella que son como... Te voy a contar mi historia, muy personal. A mí me pasó esto. Sino que aquí hay casi política contingente. Otros pueblos. ¿Estabas pensado así? ¿O te dieron de repente ganas de poner algo de ti en eso? Es que... quizás no tenía tan claro cómo iba a salir, pero lo que tenía en la cabeza era como... muchas veces he escuchado un montón de veces que dicen, no, es que en la literatura chilena siempre se habla de dictadura y es como si fuera un tema así como ya, hay que hablar de otra cosa, ¿cachai? abrimos de los reality. Cuando en realidad el tema no es el tema de la dictadura. Porque si fuera por eso no podríamos hablar más de amor en la literatura, ¿cachai? Sí, eso se ha escrito desde que se escribe, ¿cachai? El punto es cómo... desde dónde pones la mirada, ¿cachai? ¿de qué otra forma distinta se puede ver entonces? No es muy distinta, por eso es difícil. En el fondo te estaba felicitando, ahora no se puede pensar. Era otro piropo, pero era para empezar a mantener. Claro, claro, porque ya como hemos dicho mucho al principio, yo creo que iba a sonar como que te traje para ser pendiente. Ah, ¿no era para eso? No, vinimos a conversar un poco y que la gente que no ha leído el libro y que yo les recomiendo que lo hagan, se den el trabajo de ver si esa mirada que uno puede tener, que es muy personal, les llega. Y ese trabajo que hiciste fue de poner la política así como, no una historia política, sino que esto es política dura. Esos comentarios de decir, la alegría nunca llegó, porque ahora son todos ladrones, que es una frase que está en la boca de todos, y no lo tengo que opinar. Sale en el libro. Y eso, como que uno que digamos, guau, ¿qué pasó acá? No es la típica historia de, vamos a hablar de los que sufrieron, en tercera persona, ellos sufrieron, o a mí me llegó de rebote, sino que acá está como en primera persona. Por eso te decía, ahí era tu idea hacer la situación que salió. Claro, estaba buscando como desde qué otro lugar se podía mirar también. Ahora que decía eso, me acordaba, hay una novela de la Alía Trabuco que se llama La Resta. Sí, donde sí. Sí, es súper buena. Dura. Sí. Está pensando también, le da como que también se habla de la dictadura, pero desde otra perspectiva también. Yo me imagino, realmente es como el estar buscando, porque de la dictadura hay que seguir hablando porque sigue presente. No es como el discurso de, ya no sé, tanto que se ha hablado, es como también, pero es como, no es que tanto que se ha hablado, es como ya, entonces miremos de otro sitio. Ya, ¿dónde vamos a mirar ahora? ¿Dónde vamos a mirar ahora? Es como tratar de estar buscando. Que yo creo que también en la escritura se trata de eso. Si no, no sé, puedo hacer un calco y vayas haciendo novelas que vayan funcionando. O si encontréis como la fórmula, seguiré haciendo lo mismo siempre. Pero es como estar en una angustia. ¿Y te sale bien algo? ¿Otro más? Voy a ir marcando. ¿Algo va a terminar, no? Bueno, hice lo mismo con Mónica, otra vez también, está puro piropo. Pero porque cuando me gusta un libro, cuando no me gusta, no traigo el otro porque lo tendría que destrozar. Sería terrible estar marcando así, oye, quitar algo feo de nuevo. No me sale bien o quedar a alguien que no me gusta. Los libros que no me gustan, ni siquiera los convertamos. ¿Tienes algo más que decir sobre esto? ¿O ya esto se acabó y ahora estás pensando en otros proyectos? Porque después de una novela vienen las entrevistas y yo te he visto dando muchas últimamente. Te estoy siguiendo. ¿Cómo esto ya se terminó? ¿Así como si ya lo lancé al mundo? Claro, como desde el principio, ya no es tuyo. Ahora es de quien lo lea y quien hace la lectura tan particular como lo hice yo. O quizás como el primogénito, o sea, aunque uno lo quiera, igual siempre estamos, ¿no? Como el primer libro. O no sé si es mucho. ¿Cuál era la pregunta? Si esto para ti ya se acabó, terminé de escribirlo y por fin ahora es de los lectores y yo me olvido de él. Pero vuelve nuevamente cada vez que alguien te entrevista como yo o te hacen consultas en una radio o en un medio de eso. Oye, tú no voy a hacer nada de estas cosas y tú tienes que volver a lo mismo. Pero tú ya te olvidaste de esto. Eso es lo que te pasó. O sea, en cierta forma con el lanzamiento del libro y ya cuando está como en físico es como un cambio. Bueno, por ejemplo, los borradores leí muchos, 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 pero al minuto de leer él no podía leerlo entero. Porque es otra cosa, es como que ya no te perteneces. Por una parte lo siento así, pero está como más lejano, pero igual puedo volver, ¿cachai? En este periodo me imagino que es como el primer año de la Bobo Libre, ¿cachai? Sí, de Bobo Libre. Después yo me imagino que me iré alejando más y después volveré al libro y ya voy a ver cómo escribí esta cuestión. Pero el día de hoy no sé, o quizás, o que viene escribiendo, qué sé yo. No sé, pero en el minuto de lanzarlo puedo empezar a trabajar como en otras cosas, empezar a pensar ya como de otra forma, como soltar un poco. ¿Tenías en algún momento un miedo, o no sé, tú vas a poner la definición, de qué pasará con la gente cuando leo? Qué pasará con los críticos literarios de este país que son muy destructores? Cuando me ponía a pensar en lo otro, como que me costaba más escribir, entonces siempre pensé como que se iba a quedar como ahí, y que nadie lo iba a leer, y que iba a quedar como para mí, ¿cachai? Entonces traté de no pensar qué iba a pasar con el resto, si te iba a gustar, si no. Entonces, como que traté de enfocarme más bien como en la escritura del texto pensando, ay, qué va a tener. Y después, luego leíó más gente, así que, pero, es difícil, no sé, como escribir, como con eso en la cabeza, bueno, como... Claro, no, yo creo que tal vez después, por lo que si no lo esperaste el editor y le dije que ya lo vamos a publicar, ahí en ese momento tú empezás a pensar, o sea, ojalá que le vaya bien, ojalá que le haya llamado, luego ya no. Claro, o sea, como que ya traté de no pensarlo en realidad, o sea, como que nunca... Era como una experiencia como todo súper, súper nuevo, ¿cachai? Como casi me imaginaba así como ya, por valer un familiar, ya, gente cercana, ya, pero... No pensando en más gente, ni gente que no conociera que lo leiera, no sé, como que no lo tenía muy en la cabeza, ¿cachai? Me pareció bien tu libro, luego leí, o sea, recibí algún feedback de alguien así como desconocido, que no sean la gente del mundo del libro, que te ubican, no es que sean, no son amigos tuyos, pero por lo menos tuyos, amigo público en general. Sí, ha sido bacán, o sea, me ha gustado, es como raro igual, ¿o no? Como... Algún día serás estrellas, digo, escribirse, pero... Por supuesto, estoy sumando ahí piropas para que no seas bien. No, puede ser, puede ser. ¿Qué nos puedes contar si tuvieras que hacerle un resumen a la audiencia de... de qué se trata el libro? Te dije que no lo iba a hacer yo porque soy... me he mandado cerca a hacer spoilers y... O sea... Hoy los milenios me mataría. ¿De qué se trata tu libro? Ya hablamos que era una familia, que era bastante disfuncional, que hay una pérdida, que parece que ese era uno de los spoilers, entonces... ¿O dos pérdidas? ¿O dos pérdidas? ¿De qué se trata el libro? Eh... ¿Por qué alguien debería leer este libro y no otro? Porque este libro tiene esto. ¿Qué es lo que dice? O sea, siempre encuentro que es difícil... Al principio, cuando me preguntaban de qué se trataba, siempre decía algo distinto. Pero... Eh... Como en resumen, como si hiciera una sinopsis del texto, creo que... Podría decir que se trata de... La protagonista que se llama Alejandra. Eh... Esto parte en Año Nuevo, cuando su tía fallece. Eso no es spoiler porque aparece como en las primeras dos páginas. Así que si leyó la primera línea, ahí es porque. Eh... Entonces... Eh... Empieza a contar su proceso como de duelo. Eh... Y le van pasando muchas cosas, y en realidad no se ve que... Es bien. Es que... Yo te lo preguntaba, ex profesor, para hacer el primer traspi, entre tanto... Víctor. Eh... Es difícil de... De decir de qué se trata. Porque hay como de todo. Hay un poco de amor, hay un poco de desamor, hay un poco de pérdida, hay un poco de sufrimiento, hay un poco de alegría, hay una historia familiar, hay una historia de un país. Es muy amplio. Te la jugaste con... Para volver a la primera novela con un registro tan amplio. Como no centrarlo en... Como un tema en particular. Claro. Como que no espera la historia de esta chica y la cortamos... Esto para así. Empezó aquí y terminó acá. Al que le gustó bien y al que no le gustó, bien también. Entonces, esto de ir sacando su historia personal, su historia de familia y su historia con el país, hace que sea un rango amplísimo de temas que se tratan dentro de la novela. Yo creo que por eso no la puedo explicar, yo tampoco la podría explicar tan fácil. Lo único que le digo siempre a la gente es que es muy rico de leerla. Tiene esos componentes que hacen que a uno le den ganas de saber, no qué va a pasar, sino cómo me lo va a contar. Que es otro jueguito dentro de la literatura que es bien poco abarcado y que hay algunos que... La típica cosa es que... Oiga, ¿de qué se trata este libro? Es una historia familiar. No es que nada como política, media cargadita a la izquierda, pero sabes que también hay una relación como media lésbica o algo raro. No se lo vende a nadie. No se lo vende a nadie. Entonces la idea... Tiene que tener que esforzarte un poquito. Pero ese esfuerzo va a valer la pena. ¿Cómo dicen? Bien. ¿Qué diga el público? ¿Alguien la leyó ya? Me imagino que sí. ¿Comentarios? ¿Recomentas? Yo quería contarle lo mismo que usted con el profesionalismo que lo hizo sobre la descripción de cómo describirías la novela. Porque yo creo que para un escritor es como difícil describir de qué se trata una obra. Es un reto igual. Porque de repente uno tampoco quiere intervenir en lo que el público lee. De repente una novela uno dice que se trata de esto y la gente lee algo totalmente contrario. Entonces... Pero igual yo quería preguntarte si acaso... ¿Tú piensas que es como una novela familiar? O sea, si tuviera la categoría de la librería de novela familiar, ¿tú la dejarías ahí o no? Porque... Buena pregunta. ¿Tú la... no, Ricardo. Famosísimo. ¿Existe esa categoría? ¿Podría existir? No existe dentro de los taburetes normalmente, pero cuando te preguntan por novelas de un determinado estilo, el público en general, sí. Quizás buscaría la etiqueta fuguera. ¿Cachai? No, puede ser, quizás el tema no Puede ser Es que no se me ocurre Muy bien, gracias Gracias, la siguiente Con esto de Julián y Chakitán, ¿qué dijiste? Me dio hambre No Estaba pensando En esto que hablaban antes Que es difícil de clasificar Que tiene distintos tipos de texturas Lo que yo siempre te digo Que me encantó que tú seas Esos textos más poéticos Al final de cada sección Y me acordé De lo que habla Javier cerca Con respecto a la novela Y esto de que en el fondo Es un gran contenedor Donde caben muchas cosas Y que precisamente hoy La novela no es fácil de definir Y que estás haciendo eso Estás haciendo un texto Que habla de muchas cosas Que es agradable leer Y que es difícil de llegar Y decir Se trata de esto Porque deja mucho espacio para ti Para ti como lector Y eso es un agrado Que no me des Como a la lectura final Sino que me dejes a mí Transitar el texto Y para mí eso es muy, muy interesante Eso estaba pensando Y nos diste la definición De dónde ponerlo Autores contemporáneos Que eso sí existe en la librería Pero este mes Yo te ponería en chileno Porque Claro Hay como un apoyo A la universidad Eso pensé Porque un chaticano Suena mejor lo que dijiste Tú a chaticano No Es que un paper Pero bueno Gracias ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Estaba pensando también Que Por favor ¿Puedo también? Sí Ay, Dios Qué bueno También como esto Que esté en forma De fragmento Ya lo había dicho antes Pero Que así también funciona La memoria ¿Cachai? Como Y pensaba En lo de los textos Que son como medio poéticos Que un poco Dando spoilers Como una Resonancia Dentro del inconsciente También Como que hay más Además de la historia Como micro Macro También hay otras historias Que No se ven Porque están Dando Como un método Es como la vida misma Va, viene Lo pasas bien Lo pasas mal Te acuerdas de cosas En un momento Que no deberías Y Haces Cosas que no deberías hacer En el momento Adecuado O también Ahí está ¿Por qué haces esas cosas Que no son adecuadas En un momento adecuado? Porque también hay otra historia Que esa va a ser La historia de inconsciente ¿Y esa era la historia Que querías contar tú? La del inconsciente Más que la Que se estaba Estaba ocurriendo Yo creo que son Al final Un conjunto De cosas Como ¿Cuál Es la más preponderante No lo sé? Es el conjunto Completo Estupendo Lo estamos pasando muy bien Te dije que iba a ser muy difícil Esta charla Porque realmente Es incasegible Pero me gustó Y a propósito De lo que decía Mónica También me encantó Lo de los textos Al principio Al final De los capítulos Que son como No es del típico Lo que va a pasar ahora Te lo digo ahora En dos frases Sino que es más bien Parte del texto Te salió así también O la estructura Lo fue dando O sea ¿Cuáles fueron los textos Que fueron más difíciles de trabajar? Es un poco como una edición posterior O sea Durante todo el proceso ¿Todo fue durante? Sí Todo Como una historia Todo Pero estos textos También la idea Es que no Si se logró No lo matamos Pero Que no parecieran Que fuera algo aparte Como O sea Por eso que bueno Que te pareció así Porque También puede haber sido Que estos textos Parecieran que estuvieran Como perteneciendo A otros libros Pero Pero si Se van sumando Como a la voz Y Hay como un continuo Genial Es un poco Para ¿Logaste el objetivo? Para ti Bueno Parece que sí Sí Bueno Y para Mónica Cantina Eso también Somos dos Voy a leer un pequeño texto Que Bueno Le había estos textos Que son Párrafos Que quedan como Bien recascados Cuando uno lo está leyendo Pero esto Me pareció Que era como destacable Día 7 Sacaron a mi madre De la OT A una pieza sola Con menos vigilancia Hablo como si fuera Una cárcel Puede que existan Algunas inminitudes Ya se siente mejor Hoy los parientes Retomaron el éxodo Hace la tierra América promedida Traían chocolates Flores Globos Y peluches Vas a tener guagua Que no me he enterado Le digo a mi madre A mi madre Disculpe Empezando el teléfono Me asusté Se ríe Y me pega un pedazo A sus tíos lejanos No les cae tan bien La broma Yo creo que En este texto Resumimos Mucho de la historia Te das cuenta Que hay como Muchas personas Que estamos hablando De los primos Estamos hablando De lo que está pasando Sin dar spoiler Estamos diciendo Que pasó un hecho Que es uno de los detonantes De toda la historia Y a eso me refiero Yo cuando Y a eso se refiere también Al joven de Elías Acá cuando dice Que es ciencia Muy grande Ese abanico de historia ¿Viene para una próxima historia? ¿O tu próxima historia Va a ser un poquitito Más concisa Para que no tengamos Que pensarla tanto? Tú dices como Si la novela Tiene segunda Tercera Quinta Sexta ¿No? ¿Se cerró? No sé No, yo creo que no No, no viene nada ¿No? Me habría encantado Saber una de las historias ¿No? Es que no puedo Me estaba mordiendo La lengua Taba rato ¿Qué más podemos decir Para que Resulte que ¿Dónde Ponemos a Constanza A valor? No, no En los escaparates Porque si ya lo vimos Dentro de la literatura Actual chilena ¿Estás en ¿Te sientes Perteneciente A algún movimiento? ¿Hay una Una nueva voz Que quiere salir Que está hablando Temas distintos Temas Sobre mujeres Empoderadas La familia Vista desde otra Perspectiva ¿Hay algún grupo Al que usted pueda sentir Más cercana O lejana O tú eres tú Y te salió esto Y no te sientes Partícipe De esa nueva horneada De escritores jóvenes Que están saliendo Que están publicando Casi todos los cuentos Por eso Preferí Me gustó mucho La idea De que conversáramos Porque Ya habíamos conversado Con Mónica Y ya me hemos traído Otros autores Que están escribiendo cuentos Tú escribes una novela Pero es como que La voz es muy parecida Es una voz distinta A una voz Que se vio como En el movimiento Que se vio en los 80 Que es como Rock turista Que viene con Otros temas Tal vez O con los mismos temas Pero tomados De otra forma Te sientes parte De algo O no te sientes parte De nada O sea Literariamente No en la vida Tampoco Pero No sé si hay grupos Lo que sí te puedo decir Es que Hay varios autores Y autoras Que han publicado Hace poco Hace más Súper interesante Y todas Voces súper distintas En el fondo No se me vino a la cabeza Como que estuvieran Los que están escribiendo De tal cosa Y los que están escribiendo De tal otra Y unos se ajustan En el bar de la esquina Y los otros en el otro ¿Cachai? Como más bien Veo que están saliendo Como Cosas súper interesantes En pares Y súper diferentes Todos ¿Cachai? Pero no veo Que haya como grupos O quizás no me han invitado Entonces No me entero No Pero Pero hay como Están surgiendo Cosas nuevas Y súper choras Y cosas distintas Voces muy distintas Propuestas interesantes Propuestas diferentes Desde Desde Distintas Distintas temáticas Y Veo que están surgiendo Cosas Pero todas Esas cosas Tienen algo Relativamente en común Y que todas Se editan En casas editoriales Más bien pequeñas O de bajo perfil ¿Tú elegiste Calabaza O ellos te eligieron A ti? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tú llegaste con tu escrito? Esta es la editorial Que yo creo que yo Comité O Tuviste que ir a Dejaste el monocrito Enciende Y ellos te llamaron ¿No te llamamos? Claro Sí Lo vemos después Del que sea ¿Cuál fue ese editorial? O Poco común Porque A Marcelo Lo conocí en un taller De la Odea Que una vez fue a hablar Como editorial Independiente Entonces Me quedé hablando con él O con la otra Hay contado como Cosas de la editorial De la calabaza Y después me lo volví a encontrar En esta feria No sé Por la furia Y un día Le pregunté Si tenía algo Como que tuviera relación Con el humor Porque estaba Mi novela Estaba como muy O sea Lo que estaba escribiendo Que era una cosa Estaba muy trágico Entonces estaba buscando Leer unas cosas Como un tono Más humorístico Y me recomendó Durazno revelación De la Dalia Rosetti Y ahí me dijo Oye ¿Qué estás escribiendo? ¿Me lo podrías traer? Ah sí Y cada vez que nos encontrábamos En la feria Como durante tres años Conversábamos lo mismo Ah sí ¿Me lo podrías traer? Ah sí Te lo traigo Y pasó el tiempo Y ya era como En vez de conversar Del clima Hablábamos Oye Que sí Me podría traer texto Hasta que un día Se lo llevé Y Le gustó Y Y Pero yo creo Que quizá No es tan común Que sea como De esa forma Claro Pero tuviste suerte Porque es un fondo editorial Que tiene Un cierto Refigio Sí Pero se está publicando Tom No Pensé que me estaba Haciendo la seña Correspondido No está Otra cosa Que te quería No sé si proponer Es que Comentemos esto De los autores Con las voces nuevas Ya Tú no te sientes Pertesiste Ningún movimiento Y en realidad Yo tampoco lo veía Era para saber Si tenía Alguna información Que yo no tuviera Pero hay Muchos jóvenes Escribiendo en Chile Hoy Bien Sientes que hay Una fuerza Como para poder Decir Esto es un Un nuevo boom Literario chileno O todavía no Es que ¿Qué características Tendría que tener Para que sea Un nuevo voz? No necesariamente Un mismo Tópico Pero sí Una nueva voz Y esa nueva voz Yo cuento Que ya está Que son O temas Antiguos Tocados por una nueva visión O temas nuevos No hay nada nuevo Lo dijimos delante Pero temas novedosos Que se están planteando Las nuevas generaciones Y ahí sí encaja esto Esto es una Una visión mucho más moderna De lo que se podría haber visto Esta novela escrita Hace Diez años atrás Tendría dos capítulos menos Cosas de las que no se escriben Cosas de las que no se hablan Porque el chileno Siempre está como El que lo logra escribir Salta la fama Pero es por el ruidillo que hizo Entonces ahora estamos En una etapa nueva Que es como Por lo menos Lo que hemos visto acá Todas estas voces De actores jóvenes Que están escribiendo No solamente desde su realidad Sino que con un punto de vista Más lejano Mirando las cosas Ya como decíamos De la dictadura Pero ya no Lo que viví Sino que Lo que me han contado Lo que yo supe Es una visión mía Súper interesante Así que No sé si será un boom o no Pero está muy entretenido Estar leyendo Estar leyendo ¿Qué estás leyendo? ¿Ahora? Sí Esta última semana He estado leyendo Un poco Pero ahora me está leyendo Era como un texto Crítico De la obra de la pizarra Estoy como más Leí más teoría Un poquito ¿No tiene nada que ver Con un nuevo trabajo? Sino que es por placer No sé No lo sabemos aún ¿Podría ser? Quizás Alerta Podría ser Alerta es poder Claro Una biografía de la pizarra Tomando todo mal Bueno Si no hay más preguntas Más comentarios Podríamos dejar esto hasta aquí ¿No? No ¿Pero por qué no? Vamos Vamos Me estoy siendo bullying ¿Estamos? Entonces Lo que yo voy a hacer ahora Es el último miroco Le voy a recomendar A toda la gente Que está viendo esto Que si no ha leído Caja de Resonancia Se la recomendamos Creemos que es Un libro que No es imprescindible leer Pero que te va a dar Mucho gusto Eso del imprescindible Porque cuando dicen Esto es imprescindible No hay libro Es imprescindible Uno puede vivir toda la vida Sin leer el Quijote Y no se muere Pero si es un libro Que va a valer la pena Que lo vas a pasar bien Que tiene una mirada Distinta Como ya hemos dicho Varias veces Y que recomendamos Absolutamente Le damos un aplauso Y le agradecemos A Constanza Para ver el piso Aplausos Aplausos Gracias.